Hoy la vida nos da nuevamente la oportunidad de seguir caminando en ese aprendizaje a ser felices. El propósito de esta encarnación, el propósito de estar en este mundo, en este plano, es seguir descubriendo, entendiéndonos a nosotros mismos, conociendo nuestras propias historias, aprendiendo a perdonarnos, aprendiendo a amarnos y, por supuesto, evolucionando, creciendo para poder comprender y entender que todo en la vida es perfecto. Un día llegaremos nosotros, todos juntos, de la mano a ese gran entendimiento, cuando entendemos que no hay nada que cambiar, que todo es perfectamente maravilloso. Nuestra invitada de hoy es una mujer argentina, muy sencilla, querida, amable, una persona sincera, una persona que en su lenguaje corporal se siente su sinceridad, una mujer que es médium, que ha venido teniendo de manera permanente y constante esas canalizaciones, esa información que le va llegando. Y esa información tiene como fin, no solamente para su conocimiento, sino para compartirle al mundo también todo eso que, indudablemente, cuando lo recibimos de manera correcta, es transformador. Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerla entre nosotros. Bienvenida nuevamente a esta familia que la recibe con gran cariño. Buenos días, buenos días para todos, buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Cristian, muy amable. Oh, gracias, Cecilia. Usted es una médium, una mujer que tiene esa facultad, esa capacidad desarrollada, como lo dicen ustedes mismos los médiums, todos podemos desarrollarla, todos podemos llegar a ser médium. Pero esa evolución usted ya la tiene. A usted acuden constantemente muchas personas, Cecilia. ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que más buscan en un médium cuando alguien empieza a buscar a Cecilia y le dice, Cecilia, yo necesito que usted me haga una sesión? Pero siempre, por lo regular, ¿hay una razón en particular más grandes unas que otras, en el sentido de interés de las personas? Sí, sí, la verdad que sí. Justamente es ese sentido de tener un simple contacto, una respuesta, una conexión, algo que estremezca justamente desde el corazón, ¿sí? Algo que justamente sea una respuesta tan sencilla que suelte el llanto de la persona. Y es algo tan, me emociona porque es algo tan hermoso, es una honradez que me permiten transmitir y me permiten compartir junto con la otra persona que busca algo. Siempre la conexión más difícil o más fuerte es cuando sucede entre padres e hijos, las pérdidas de hijos o las pérdidas de, por supuesto, un ser querido, mamá, papá, y en esa transición. Puedo darle un montón de ejemplos o vivencias, más que ejemplos, vivencias maravillosas. Más recientemente me ha tocado el caso de una señora que llega a mí comentándome que su hijo lo habían matado y en esa circunstancia siempre el ser trata de comunicarme desde lo más sutil, algún objeto, un color, algo que manifiesta el hecho de decir, oye, estoy aquí. Entonces, le cuento este caso tan bonito que me tocó. Esta señora, no voy a dar nombres, siempre hago lo mismo, no doy nombres totalmente al respeto al paciente. Esta señora que llega a mí me comenta de la muerte de su hijo, cómo había sido el suceso. Entonces, le digo, bien, leo, mira, él se comunica conmigo manifestándome que le gusta el color blanco. Sí, me dice ella, incluso el día que lo habían matado, él vestía de blanco. Seguimos con la sesión y le digo, mira, él me manifiesta que necesita mostrarte un juguete, leo, un juguete de color blanco. No, me dice, no puede ser, mi hijo ya era mayor de edad, no puede ser que tenga un juguete, ya no poseemos ningún tipo de ese artefacto. Cuando terminamos la sesión, al poco tiempo ella me mandó una foto de un autito pequeño, esos autitos de juguete de plástico que se lo habían dejado en su mesita de noche. Estalla en llanto y me dice, Cecilia, ¿qué es esto? Por favor, coméntame. Leo, probablemente era lo que él necesitaba manifestar. Ella pregunta en su casa porque decía, ¿cómo puede ser que llegó ese autito ahí en su mesita? Entonces su hija le comenta que había salido a pasear con su perrito, que también era perrito de él. Y en el lugar donde había sucedido este acto, encuentra a la perrita este juguete y no dejaba de olfatearlo. Entonces la hija, esta señora, lleva el juguetito este, este autito pequeño, lo lleva y se lo deja en la mesita de noche a su mamá. Entonces le digo, ellos a veces se tratan de comunicar justamente desde lo más sutil, desde el lado más amoroso. Y ahí estaba. Entonces esa comunión, esa comunicación, ese enlace que va justamente desde el corazón, es lo más hermoso que puede existir. Otra anécdota, les comento también, me contacta hace un tiempo una muchacha y me dice, quiero saber de mi papá, su padre había fallecido y lo extrañaba muchísimo, lloraba muchísimo por su papá. Entonces le digo, mira Leo, él me pregunta dónde están sus lentes, simplemente eso. Y ella estalla en llanto y digo, perdón Leo, porque parece como entregracioso, porque digo, ¿cómo puede ser que me pregunte por sus anteojos? Anteojos, pero a la vez respetuoso, por supuesto. Y ella me muestra una foto de él, que tenía su papá unos anteojos bien gruesos, esos que son bien, bien gruesos, que se usaban antes, ¿no? Y me dice, ¿sabes? El día de su entierro yo se los saqué, se los saqué del cajón donde él reposaba, reposaba su cuerpo, yo se los saqué y los puse en mi mesita de noche, en un cajón. Le digo, bueno Leo, ahí te está manifestando que si tú se lo has quitado no te sientas mal, sino que te está manifestando que justamente a través de los anteojos, que tú se los tomaste, pero con todo amor y respeto, él te está comunicando que está allí contigo. Y así es como se manifiestan. Hay muchos casos, el caso también de otra joven que les puedo comentar, que se suicidó, su madre llega a mí y me dice, quiero saber de ella, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Cómo la puedo ayudar? Entonces le digo, mira, Leo, hace una semana aquí en mi casa, yo he visto mariposas. Leo, es probable que ella se comunique a través de ti junto con las mariposas y ella estalla en llanto y me dice, pues sí, ella tenía un tatuaje como una enredadera en su cuerpo, muy sutil, desde los pies hasta el cuello, que en vez de una enredadera era como mariposas, tenía mariposas tatuadas en su cuerpo. Ella honraba las mariposas, amaba las mariposas. Entonces, Leo, es allí donde ella se manifiesta contigo. Y así lo seguimos trabajando, ¿no? Porque son diferentes sucesos, diferentes comunicaciones tan maravillosas. Normalmente esas comunicaciones es buscando decirle a su familiar, a las personas que aman, tranquilos, que yo estoy bien, tranquilos, que a pesar de que pueden estar viviendo un momento de dolor profundo, que indudablemente se vive cuando trasciende a alguien que amamos, estas manifestaciones tienen como propósito, Cecilia, es decirle a sus seres queridos, yo estoy bien, tranquilos, que yo estoy bien. Hay una pregunta que es en relación al tema que hoy vamos a conversar. De la misma manera, Cecilia, como usted recibe esa comunicación con los seres trascendidos, acuérdense ustedes todos que no hablamos de seres muertos, sino seres trascendidos que están vivos en otro plano, también recibe comunicación de guías espirituales, también recibe comunicación de ese reino espiritual maravilloso, y lo hace de manera permanente y constante. Me llamó mucho la atención cuando los dos conversamos, previamente, hace unos días atrás, a esta entrevista, y se me dice, hay seres sin alma. Yo dije, venga, yo nunca he escuchado algo así. Pues aquí esta comunidad, Cecilia, está abierta para escucharla, para saber, para tratar de entender algo que indudablemente rompe con todo lo que nosotros hemos venido escuchando, aceptando a lo largo de la vida, pero por supuesto también con la apertura de poder tener esa posibilidad de entender algo más, que es probable que hasta el día de hoy no lo hayamos entendido. Exacto, Cristian. Fíjate que, hablando de este tema, que es un tema tan especial y particular, fíjate que no es poner en contradicción de nada, sino a lo que voy a ir, es justamente a poner en manifiesto desde lo que yo sé y poder compartirlo para todos los demás. ¿Y por qué? Porque necesitamos de la sabiduría universal, necesitamos de todo para seguir justamente creciendo o despertando o trascendiendo en conciencia tal cual como venimos haciendo. Entonces incorporar conocimientos justamente rompe varios esquemas. Pero ahí voy, vamos a empezar con un ejemplo, o con un gran ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes sucede en casa, en el trabajo, en diferentes áreas de la vida, que tienen personas que le hacen la vida imposible, que le bloquean la vida prácticamente? A veces la pareja, a veces hermanos, a veces padres, a veces compañeros de trabajo, como decía, a veces jefes, que mantienen qué cosa, un sistema. Entonces acá me voy a hacer mucho hincapié en la palabra, el uso de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si tenemos personas en la vida que nos ponen la vida de cuadritos, como dicen, que nos hacen todo imposible y que decimos, pero ¿por qué? No puedo dedicarme a mí, no puedo ocuparme de mi interior, porque mi mente está tratando de ocupar soluciones que me distraen. Son distracciones, son distractores. Me ha tocado casos, por ejemplo, de pacientes, mujeres, en estado de separación con su pareja y me dicen, Ceci, no puede ser, dice que mi pareja ha dejado de pagar el psicólogo a mis hijos o de pagar el servicio social o el servicio asistencial, el servicio médico. Y mi pareja o mi expareja me ha difamado. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nos encontramos con estos casos y que son personas también muy promiscuas o personas que las engañan a la pareja, entonces tienen directamente el uso de los chakras inferiores, si nos vamos al reiki. Pero los chakras superiores no se pueden desarrollar. ¿O no están desarrollados? Y les voy a poner diferentes ejemplos. Porque es mejor ir tratando de ejemplificar con estas circunstancias. Hablar de la palabra alma es una palabra que está totalmente comprada. ¿Sí? ¿Comprada por qué? ¿Por quién? Sabemos que existe aquí en este mundo, en esta matrix, como le dicen, o en esta tercera dimensión, pilares que supuestamente estaban fortalecidos, pero ya se están desmoronando. ¿Sí? Pilares que ya están oxidados totalmente. Ya sabemos la economía, la religión, la educación, la ciencia, la sanidad. y podemos incluir la familia también. Entonces, si se está desmoronando por estos factores, ¿es por qué? Bueno, la palabra alma ha sido muy bien comprada por la religión. y lo hablo respetuosamente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en muchos aspectos, esta palabra ha sido justamente caminada. Ustedes saben que el origen de nuestra lengua viene desde la sumería. Si ustedes buscan el diccionario sumerio, hay alguna parte que la han borrado totalmente, he estado investigando en ello. Hay una persona que ha investigado sobre esto en un español se llama Sergio Monor. Muchas veces lo comparto porque digo, bien, una persona especializada en el tema puede darnos más datos en el tema, ¿verdad? Bueno, yo empecé a investigar y la palabra alma que fue comprada justamente viene con sentidos contrarios. Es como que estamos haciendo bien y estamos haciendo mal. ¿O qué es lo que está pasando aquí? ¿Estamos en una realidad o estamos en una ficción? Vamos a poner un ejemplo primordial si vamos al sumerio o a la lengua sumeria. Si ustedes buscan en el diccionario la palabra gol, está relacionado al deporte, que es cuando apunta un dato, apunta una anotación, un equipo, cuando están jugando, ¿verdad? pero si nos vamos al origen de nuestra lengua, la sumeria, la palabra gol significa destrucción. Entonces, han ido tergiversando este sistema macabro cada una de estas palabras. ¿Para qué? Para mantenernos dormidos, para mantenernos distorsionados, para mantenernos en enemistad permanentemente. ¿Sí? Entonces, si la palabra alma ha sido comprada, ¿sí? ¿Qué sentido tiene para nosotros? Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si eres medium, ¿entonces cómo te conectas? Y claro, me conecto con la esencia divina. Y voy a ponerle unos ejemplos. Imagínense que Dios, porque obviamente creo en Dios Padre universal totalmente, el Dios Padre universal, no en el que nos han hecho creer, ¿sí? No en el castigador, no en el que nos provoca culpa, castigo, no. Si Dios Padre universal fuese un árbol, este árbol da frutos. Estos frutos tienen semillas. Esa semilla representa un alma, ¿sí? Pero, si esa semilla empieza a germinar, se conecta con la espiritualidad. La espiritualidad es lo que nos conecta pero hacia adentro. ¿Una semilla cómo germina? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera. Y va buscando respuestas. Nosotros estamos buscando respuestas. ¿Pero qué pasa con las semillas no germinadas? Son partes de Dios y en cierta forma sí. Son partes de Dios. Pero pueden ser manipuladas o pueden ser digamos desarrolladas genéticamente de otra manera. ¿Y qué terminan siendo? Un envase. Imagínense en un envase donde pueden ser controladas con cualquier circunstancia, con cualquier podemos decir con cualquier entidad, con cualquier sujeto justamente para mantener lo macabro de esta sociedad. entonces ahí surgen los problemas, ¿no? Tenemos parejas que nos ponen la vida de cuadrito como le decía. Tenemos compañeros de trabajo que nos hacen la vida imposible. Jefes que mantienen qué cosa y este sistema esta tercera dimensión. Entonces si quieren mantener estos pilares que yo decía la religión, la educación, la sanidad, la economía si quieren mantener y que voy a poner aliados pues para que tú no despiertes. Entonces ¿son seres que tienen energía? Claro que sí. Todos tenemos la energía vital porque estamos formados de átomos. Si ustedes se van a la mínima parte de un átomo es energía pura. Entonces lo que nos mantiene vivos aquí es energía. Pongamos otro ejemplo. busquemos un carro, un coche. Un coche tiene la carcasa, ¿verdad? Está todo por afuera. ¿Verdad? Ruedas. Imagínense que nuestro cuerpo es un coche. Funciona todo lo que estamos tocando hacia afuera. el motor es nuestra espiritualidad. ¿Qué elegimos en nuestra vida? Ojo, si queremos elegir una religión, si queremos elegir una idea, una ideología, es totalmente respetable. Es nuestro motor. El combustible es la esencia de Dios que nos da la energía y la chispa divina de la vida. Y el conductor, el que maneja, el que agarra el volante, va a representar nuestra alma. Pero justamente ahí, deténganse en la palabra alma corriéndola de la religión, de cualquier religión y lo hablo respetuosamente. Porque si hablamos de religión sabemos que es un tema de discusión eterna. Entonces, hablemos de la palabra alma que es la conexión divina de Dios. Es esa semilla en germinación. Entonces, si el conductor es el alma, pues hay coches que no tienen conductor. No tienen. Y ustedes dicen, pero entonces, ¿cómo va a funcionar ese coche? Y va a funcionar por control remoto. ¿Quién va a controlar esto? La oscuridad, todos los oscuros, llámenele lo que le quieran llamar, vampiros energéticos, entidades oscuras, todo. Lo que pasa es que no los podemos ver con estos ojos de tercera dimensión, como se dice. Pero que existen, existen. Pues entonces, ¿por qué tengo bloqueos en mi vida? ¿Por qué mi pareja me hace la vida imposible? Yo le hago esta pregunta porque creo que es importante hacerla en este momento. Los pactos de almas. Cuando yo pienso en mi pareja que me hace la vida imposible, llevarlo a un nivel muy bajo, siento yo que es bastante delicado. Siento que hay un pacto y quiero escucharle también por supuesto su conocimiento en relación a esto, los pactos sálmicos, lo que nosotros pactamos antes de venir aquí, cómo diferenciar una cosa de otra porque si no la diferenciamos estaríamos diciendo que aquel que nos talla o aquello que nos hace sufrir estaríamos hablando de los niveles más bajos de energía y lo estaríamos colocando en un nivel bastante delicado, siento yo. Entonces, cómo diferenciar eso que Cecilia nos habla que está diciendo que ese carruaje no tiene conductores, es decir, no tiene alma o que está siendo teledirigido o administrado desde la maldad por poner un término que poco me gusta usar desde allí y una relación de pareja o un jefe con el cual me talla todos los días, ahí hay una diferencia que es importante anotarla porque de lo contrario caeríamos nosotros en la idea de pensar que mi hijo o que mi esposo o que mi jefe está en un nivel de este que estamos hablando. Ay, qué buena pregunta. Bueno, ¿existen los pactos álmicos corriéndonos de la religión nuevamente? ¿Lo voy a aplicar varias veces? Sí, por supuesto, porque existe el plano de Dios, ahí es en donde vamos. Todos los que estamos tratando de entender esto, todos los que estamos en este camino del despertar, pues sí, tenemos alma, ¿sí? ¿Qué sucede con las personas que no pueden entender nada de esto? Que uno le explica, le explica, le explica, le entra por un oído y le sale por el otro. Puede ser que tenga alma, sí, y puede ser que no tenga alma. Pero, a ver, dentro del plano de Dios ¿se pactan las almas? Claro que sí, hay muchos pactos, pero en ese pacto es porque mi alma necesita aprender para poder trascender en la espiritualidad. Entonces, la mayoría que empiezan en un camino espiritual siempre van a tener alguien quien se interceda y bloquee el camino. Pero, ¿qué es lo que bloquea? Y el pensamiento. Porque, ¿qué pasa? Ya no puedo pensar en mi crecimiento espiritual y tengo que estar pensando que si le va a pasar dinero por mis hijos, que si va a pasar la asistencia social, que la asistencia, bueno, todos esos aspectos o en el área laboral también. Les comento hace poco, atiendo a una mujer que es abogada, bellísima persona, y me dice, Ceci, ¿cómo le hago? Me dice, pierdo 30 minutos de viaje en el bus, luego dedico 9 horas en mi trabajo y mis compañeros me ven como la rara y mi jefe me hace la vida imposible porque le doy solución a los clientes. Y le doy esa solución desde el corazón y la gente se va contenta y se llegan llorando y se van contentas. Entonces le digo, estás trabajando amorosamente con la espiritualidad y obviamente vas a estar como en una boca del lobo. Pero, ¿qué hiciste? ¿Puede ser ahí que ella generó un pacto de alma con su jefe? Probablemente, porque ahí también tenemos los pros y los contras de que a ella se le está dando la invitación a que potencialice su espiritualidad, a que se abre y trabaje sola como abogada, por ejemplo, que tenga su propia consultoría, como por ejemplo. Pero también puede ser que si seguimos adormecidos o apegados, perdiendo tiempo, en vez de decir tomo la riqueza, que en vez de perder los 30 minutos de viaje en el bus, voy mirando los árboles, voy mirando la naturaleza, escucho la riqueza de las personas, escucho un audiolibro mientras voy en el bus y esas nueve horas que trabajo, ¿qué más puedo producir ahí? Las necesito y si en este tiempo necesitamos trabajar, el trabajo es algo tan lindo, por supuesto, pero si me enriquece que llega una persona a mí llorando y se va sonriendo, ahí está el aprendizaje y el pacto entre almas es válido, claro que sí, hasta que se concrete el entendimiento, pero ¿qué pasa si por ejemplo este jefe le sigue poniendo bloqueos, la maltrata cada vez más, no la deja avanzar, le quita cada vez más el sueldo, le hace cada vez la vida imposible y no hay manera de algún intercambio ni siquiera espiritual de uno mismo, en donde cada vez hay más bloqueo, trabas y trabas y ahí está el otro asunto y si esta persona se pusiera a hablar o hablara con su jefe de espiritualidad, esa persona no entendería. Entonces, ¿qué hacemos? ¿o tengo que justamente despegarme de ahí y tomar rienda del asunto y elegir otro camino? Pues sí que las hay. Si tengo una profesión, si tengo algo, busquen en sus fortalezas, ¿sí? Por ejemplo, hace un tiempo atendí a una persona maravillosa que sigue siendo mi paciente y me dice, Ceci, yo hago una comida especial aquí en el lugar donde vivo y le digo, ¿qué tal si la vendes? Pon a venderla si es algo que te sale rico. Entonces, tu fortaleza, busquen su fortaleza, esto no nos enseñan en las escuelas, nos quitaron lo que es matemática financiera. Entonces, claro, porque ¿qué sucede? No nos dejan pensar. Entonces, vayan a sus fortalezas. ¿Qué voy con todo esto? Si nosotros detectamos personas sin alma, personas vacías o personas, ¿cuántas veces decimos los desalmados? Pueden ser psicópatas, pueden ser narcisistas, pues claro, están en todo ese rango. Pero, ¿qué es lo más peligroso de esto? Que son huecos. Hay muchos autores, fíjate que este tema se trabaja en Europa ya hace más de 15 años. 15 años. Entonces, cuando yo digo, bueno, acá latinoamericana, aquí americana, digo, voy descubriendo esto, empiezo a buscar, por supuesto, gente que también comparta. Digo, bueno, esto entonces no es nino. Vamos formando este eslabón maravilloso, pero para este hermoso despertar de conciencia. no para ponerlos en contra de nada ni de nadie, para nada, sino para que ustedes reaccionen. Yo lo veo, sumándome a sus palabras, Cecilia, lo veo en la interpretación. Lo que yo interpreto, por lo menos en lo que estamos los dos compartiendo, es mi aporte, y por supuesto que aquí estamos es para sumarnos y para aprender. Lo que encontramos nosotros es seres inconscientes todavía, siento yo. Cuando decimos esta persona no tiene alma, y eso lo usamos de manera frecuente, significa que no está viva, que no quiere servir. Ayer fui a comprar un pan, un pan para mi desayuno aquí a una cuadra de mi casa y me encontré en la panadería vacía, una chica sin alma, podríamos decirlo de esa manera, es decir, entré y salí, ni me miró, ni me saludó, ni sonrió, ni dijo buenos días, ni absolutamente nada, porque estaba mirando su celular, entonces solamente recibió el dinero, pagó. Entonces uno diría no tiene alma, pero cuando estamos hablando de no tiene alma estamos hablando de una expresión, es decir, sigue dormida su alma, que no se da cuenta, porque cuando yo hablo de alguien, cuando yo hablo con una persona, como lo he hecho, como lo hago todos los días, y me encuentro personas que no han despertado su espiritualidad, en mi concepto no es que no tengan alma, sino que todavía no se reconocen como tal, eso es lo que yo siento, Cecilia, ¿qué piensas de eso que yo acabo de decir? Bueno, también es válido, Cristian, pero a ver, lo que sucede aquí es que tenemos que, vamos a poner el ejemplo de la película Matrix, la última, tanto que se habla, ¿no es cierto?, en todo esto, en todos estos aspectos también del despertar de conciencia. En la última película, en la última episodio, que justamente se llama Reencarnación, hacen mención, yo creo que en cierta forma, muy sutilmente, obviamente a Cristo, entonces, si Cristo siempre ha venido aquí a salvarnos, siempre ha venido a ayudarnos, yo ni me imaginaría si Cristo estuviera aquí ahora con nosotros, tal vez, o lo volvemos a boicotear, como lo boicoteamos en su momento, o no le creemos con toda la sabiduría que tenía. Si vamos a esta película, para no espolearla, el quien no lo ha visto, véanla, pero tienen que verla por lo menos dos o tres veces, por favor, se los pido. Yo ayer la vi por segunda vez, y hay una escena, solamente comento esto, hay una escena donde hay un matrimonio durmiendo y en donde la matrix antigua, esta matrix que yo le estoy hablando de tercera dimensión, que trata de sostener el sistema gubernamental, educativo, ¿no es cierto?, estos pilares que yo le decía que están ya oxidados, rumbrados, ya desmoronándose, esa matrix de control muestra la escena de un matrimonio en donde están durmiendo y el muchacho se despierta, se le pone los ojitos con los numeritos entre unos y ceros y se lanza por la ventana, se suicida y la muchacha se queda sentada, obviamente, la pareja, gritando. Muestran en esos breves segundos una persona sin alma y una persona con alma. vuelvo a lo mismo, acuérdense de quitar la palabra alma de la religión, está tan impregnada en nosotros que no podemos o nos cuesta buscar la otra interpretación. Entonces, son personas huecas, sí, hay personas como Elsa Bernal que ella les llama portales orgánicos, son orgánicos, o sea, es carbono, es nuestro cuerpo carbono, pero pueden ser dos, a ver, dos matizados, controlados o estuches vacíos que se les puede dominar. Estaríamos hablando también, perdón que la interrumpa, pero que llega aquí a mi mente y creo que puede servir para lo que estamos hablando. La inteligencia artificial podría llegar a, podríamos empezar a hablar de algo como eso, porque veíamos con mi señora también hace un par de días atrás una serie y por lo regular esas series que son de avanzada como cuando nosotros veíamos, yo era niño cuando veíamos los supersónicos, no sé si en su país se vería, cierto, que una nave y resulta que todo eso es una realidad hoy, igual viaje al fondo del mar y entonces luego aparecieron los submarinos y son como de avanzada, lo que voy poco a poco comprendiendo es una creación, una creación que ahí no tendría alma y ahí estoy completamente de acuerdo porque es una creación simplemente para estar como la Matrix, cierto, como esa Matrix que usted hablaba hace un rato atrás en la película, pues todo lo que se ve en la película, claro, ahí no habría alma, el tema es están entre nosotros, viven entre nosotros, comparten con nosotros, exactamente y muchos y muchos totalmente porque si les pongo el ejemplo de esta paciente que ella me decía Ceci, no puede ser que yo he cambiado mi vida y me veo sola en la oficina, me tildan de la loca que soy la loca del saumerio, del incienso, que la loca de tomarme un retiro espiritual y bueno, pero acá no estar loco es respetarnos pero ¿qué pasa que no hay respeto? ¿qué pasa que nos invaden? entonces nos vuelven locos para entretenernos, para mantener este sistema quebrado y ya quebró, ya está, ya no hay manera pero si nosotros nos, a ver, si nosotros identificamos estos seres ahí está la clave, esto es lo que yo les otorgo no se ponga a hacer a ver, no es que me quiera poner en contra de nadie al contrario, les estoy dando las herramientas esta herramienta necesaria, perdón, esta herramienta necesaria justamente para identificar y si ustedes van identificando es cierto, los seres espirituales nos estamos quedando cada vez más solos, es como que hay una gran brecha o muchos le han puesto el título de los despiertos y los dormidos, ¿sí? bueno, dentro de los dormidos están los seres sin alma, o sea, los seres sin esta chispa divina, son creaciones, claro que sí, pero son envases huecos que pueden ser controlados para poder hacerte la vida imposible, entonces si te hacen la vida imposible, te mantienen el sistema hasta que llega un momento en que te vuelvas para que te vuelvas a dormir y digas pues no, ya está, esto no me sirve, esta espiritualidad no me sirve, ya probé con esta religión, probé con esta religión y son las mismas, ¿sí? entonces ¿de qué va? mira, empecé a averiguar porque digo cómo puede ser que la palabra, la palabra, el verbo, está, ha sido tan tergiversada en todo lo que es el desarrollo de esta humanidad, en donde nos ponen que todo lo de afuera es lo maravilloso y claro, pues, pues, si estamos hablando del carro, del coche, ¿cuántas personas tratan de limpiarlo para por fuera para que se vea hermoso y por dentro es un desastre? y no, tengo que limpiarlo también por dentro al carro o al coche, entonces, ¿de qué va también todo esto? fíjense, hay películas que son tan bonitas y ejemplifican la verdad, pero está también suprimado negativo, como siempre digo, hay una película muy antigua, creo que de los años 80 que se llama Ellos viven, en donde el actor principal se pone unas gafas especiales y ve los mensajes subliminales en toda la cartelería, en todas las publicidades de la calle, búsquenla en YouTube, es impresionante, Ellos viven, se llaman, anoche también vi otra película relacionada a la mediunidad que se llama Más allá de la vida con Matt Damon, preciosa, véanla, es muy de características en cómo también boicotean a los seres espirituales y desde ahí ese boicot, esa forma de decir no, no, eso es brujería, bueno, pero esperen, la palabra bruja significa ser sabio, todas esas palabras, esas tipologías buscan en el diccionario, ya no quieren buscar, ya nadie quiere buscar, es cierto, tenemos dos significados, igual que la palabra alma y espíritu en el diccionario, si ustedes lo buscan en el diccionario, la palabra alma está relacionada a los sentimientos, a la conciencia, pero a la religión, y lo dice en el diccionario, entonces la espiritualidad también está relacionada con el alma, y bueno, y vamos de vuelta a lo mismo, no le falta el respeto a nadie, sino simplemente quiero poner en manifiesto esto es el significado, ¿sí? Lo puedo repetir. Sí, Kardec lo define muy bien en su libro, ¿Alan Kardec? Sí, Alan Kardec, en su libro, el libro Los Espíritus, que lo invito a todos ustedes que lo lean, porque es muy importante ir conociendo, él habla simplemente de que el alma y el espíritu es lo mismo, solamente la diferencia es el estado, cuando está dentro del cuerpo se llama alma, cuando está fuera del cuerpo se llama espíritu, porque vivimos un mundo espiritual, pero es cuestión de interpretación, pero bueno Cecilia, estamos hablando de un tema que es bien interesante, aquí yo pensaba todas sus palabras que indudablemente, y las escucho para que mi cerebro trate de entender, claro, así como existe la ley del amor y Dios gobierna la vida de todos nosotros, también existen seres que no quieren que el ser humano despierte, y eso también lo tengo perfectamente claro, existe, claro, hay energías, ejemplo, vamos a colocar este ejemplo que usted lo conoce muy bien Cecilia, estamos nosotros a punto de leer un libro, un libro que me puede ayudar a entender algo, pero o algo sucede o se me quitan las ganas de leerlo o al perro le da gripa, qué sé yo, alguna cosa empieza a suceder para tratar y uno pareciera que esto que yo estoy diciendo no tuviera sentido, pero cuando uno empieza a darse cuenta, si uno se auto observara, uno se daría cuenta que indudablemente sí hay momentos en la vida en que cuando tratamos o intentamos hacer algo que nos puede llegar, llevar a un despertar o a un conocimiento, algo sucede que nos desvía, eso lo reconozco como tal, porque yo mismo lo he vivido y por supuesto que cuando me doy cuenta de que eso está aconteciendo, pues hago lo que tenía que hacer y punto y se acabó, o sea, puedo ir en contra de mi voluntad, pero hago lo que tengo que hacer, eso existe, aquí hay algo que quiero anotar y es mi percepción y vuelvo e insisto en lo mismo, hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros podamos pensar, podemos decir mi jefe es una persona sin alma, Violeta Corral que es una persona que conozco en México que quiero mucho, que queremos mucho aquí en casa, escribía algo aquí que me parecía interesante, si yo tengo un jefe que me hace la vida imposible, yo diría Cecilia que me está invitando a buscar nuevos caminos y me está haciendo un favor, o sea, un favor que me está haciendo, pero yo no tengo por qué quedarme ahí, ejemplo, la esposa que a veces dice es que yo soy, como escuché un día de una señora que la recuerdo y yo creo que no la olvidaré nunca, me dijo, yo soy un ser de luz, me dijo, yo le dije, ¿por qué mi señora? o sea, me alegra mucho, todos somos seres de luz, pero ¿cómo se reconoce como ser de luz? me dijo, porque mi marido me maltrata, me es infiel, me humilla, todo, y yo sigo aquí como una santa, confundimos una cosa con otra, ¿cierto? Confundimos el maltrato, la humillación con la humildad y la espiritualidad, ser espiritual no es ser tonto, son dos cosas completamente diferentes, de por sí parte de la espiritualidad está en el crecimiento y la autoestima de la persona, porque tal vez eso fue lo que vine a aprender, entonces, esas diferencias y esas interpretaciones que son, es que son líneas muy delgadas, donde nosotros, donde nosotros debemos tener mucho cuidado con no llegar a cruzar, porque estaríamos estigmatizando y señalando a mucha gente, a mi papá, entonces diría yo que mi papá es un ser de bajo astral y de baja luz, porque yo creo que ahí no podemos llegar, sino al contrario, empezar a entender que vienen a mostrarnos, a entendernos, pero que indudablemente en este mundo que nosotros vivimos, claro que hay esas fuerzas que no les interesa que los seres humanos abramos nuestros ojos a esa conexión con el maestro. Claro, claro, por supuesto, y ahí es donde está, mira qué buena esa pregunta, ese planteo, Cristian, porque aquí es en donde está justamente esa especie de guerra entre la luz y la oscuridad, pero la luz divina, entonces la oscuridad siempre va a tener ese margen de error, esa equivocación, o sea, en la oscuridad o la maldad siempre va a decir, bien, voy hasta ahí molesto y la luz divina va a decir, tienes un límite, hay una ley, hay una ley que nos ampara a nosotros como hijos de Dios, por supuesto, entonces, ahí es en donde se equivoca la oscuridad, ¿sí? porque si se manifiesta como ese jefe que te molesta, que te perjudica y que no hay manera, pues fíjense, no tienen y no pueden desarrollar el chakra del corazón y chakra superior, no hay manera, es un estuche que solamente funciona de la cintura hacia abajo, entonces, puede ser también esa pareja que engaña, que, a ver, promiscua y que no le importa nada y que encima me pasa ahora pero permanentemente con mis pacientes, me dicen, me he separado de mi pareja porque, es más, me está difamando que soy yo la que lo he engañado a él y le dice cosas a mis hijos y los maltrata a mis hijos, entonces decimos, bueno, ¿qué sucede acá? No hay ni siquiera una razón ni un pensar, entonces, ahí está la clave justamente de separar la oscuridad de la luz divina, si yo uso eso para que sea mi pedestal, para que sea mi escalón, mejor dicho, ¿no es cierto? Esa circunstancia va a ser mi escalón justamente al camino espiritual, al camino de mi gran despertar o al camino de mi conciencia, y con la conexión de Dios Padre permanentemente. Entonces, la oscuridad va a llegar hasta un momento. Sí. Ese ser que va a estar o es un pacto álmico de esa pareja, ¿sí? Pero si esa pareja no hay manera que cambie, no hay forma, pero no hay forma de que cambie, bueno, me alejo y si sigue igual esa pareja, esa persona, o sea, o expareja, como sea, sigue igual, pues ahí fíjense que es un envase vacío, que es un envase nada más para poner a ser desastre en la vida. ¿Sí? Me tocó el caso de dos hermanas peleándose por la herencia, por la mansión del padre, pero el padre aún sigue vivo. Una de ellas le ponía la vida de imposible a la otra hermana. Esta hermana, no es cierto, esta mujer venía a mí. Me decía, Ceci, no puedo creer que mi hermana me hace esto, me hace lo otro, le escondía la mercadería, le decía mentiras, le quitaba dinero al propio padre. Entonces le decía yo, bueno, suéltala. me dice, pero ¿cómo me voy a quedar sin herencia? Le digo, ¿y qué importa? Le digo, tú tienes tu casa, tú tienes tu familia, vas a terminar enferma por orgullo de tu hermana, porque tu hermana es un estuche, está siendo comandada para poder destruir tu vida. Entonces me decía, no, 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 pero yo voy, le digo, tu padre está vivo, no tienes derecho a pedir ningún tipo de herencia todavía. o te quedas en esos caminos del despertar por este proceso que te está poniendo tu hermana o te conviertes en ella. Bueno, terminó convirtiéndose en ella. Y ahí están, en quién va adelante de una a la otra, el ego capaz que ustedes se terminan yendo antes que papá y acá las cosas cambian totalmente. Entonces, fíjense lo importante de identificar que cuando la persona no hay manera de que cambie, es un estuche vacío, es un portal orgánico. No hay manera. No hay manera. Salvo que pueda buscar un proceso o que uno vea, ah, pero esta persona tiene humanidad, cuando decimos tiene un poco de humanidad o tiene algo adentro, ah, esta persona cambió. Sí, lo hemos visto. Es una pregunta vacío o dormido. Porque cuando decimos vacío significa que lo estamos diciendo que jamás podrá evolucionar. Pero cuando decimos dormido estamos diciendo que aún no se ha reconocido que puede llegar a evolucionar. Exactamente. Puede pasarle algo en algún momento de su vida que puede despertar incluso hasta el último día de su vida. puede llegar a despertar, ¿por qué no? Entonces, pero lo ideal aquí, lo primordial aquí, el mensaje de esto es que si están en el camino del despertar, están en el proceso de la espiritualidad, del proceso de esta maravilla que Dios nos entrega, que estamos cambiando de dimensión en esta energía maravillosa, está entrando una energía muy grande de acá a la tierra. Pero tengan presente que está siendo detenida justamente con la malla, yo les pongo este ejemplo, la malla del miedo. Y nosotros estamos aquí abajo en la rueda del samsara, en la rueda del samsara, en la rueda de la reencarnación y ahí estamos viviendo siempre lo mismo dentro de un mismo bucle. entonces si es un bucle que justamente también en la película Matrix sale ahí la representación de un bucle hacer todos los días lo mismo y cómo no solamente todos los días lo mismo sino mantener un sistema siempre igual. Piensen en algo sencillo, ¿por qué volvemos a usar la misma ropa que se usaba por ejemplo en los años 60? Obviamente con la textura más refinada, con una estructura más linda, pero usamos la misma ropa y nos vestimos de la misma manera, pantalones acampanados o lo que sea y volvemos a cumplir ciclos. Sí. Y mantenemos otro tipo de rituales. ¿Cómo ha cambiado nuestra música también? ¿Cómo ha sido tergiversada? ¿Por qué hay tanta adoración en shows que son horribles? Perdón mi expresión pero no voy a dar nombre ni nada pero son como adoración al demonio ¿eh? A las cosas son adoraciones y hay personas que gastan pero es impresionante y ahí vuelve de nuevo el atrape económico. Entonces piensen en esto si ha sido tan gravemente tergiversada la palabra desde los orígenes de la humanidad para mantener esternos dormidos en el deseo en lo que pasa allá afuera en el ego a ver que todo exista sí está perfecto pero no tengo por qué ir a buscar ¿no es cierto? que sea todo en base a eso y si veo que hay personas incluso en mi familia que son portales orgánicos que son seres vacíos pues me alejo mantengo un respeto y que voy ahí elevo mi vibración porque si está entrando una gran energía al planeta tierra ¿sí? está viniendo es maravillosa la energía ¿qué quiere decir esto? es ahí donde estamos este cambio de conciencia pero la están reteniendo esta sociedad este sistema con el miedo incluso hasta en el miedo de lo que les estoy diciendo y me dicen no pues cómo cómo me estás hablando de que el alma en algunas personas no existe y claro provoco miedo es cierto pero busquen investiguen Elsa Bernal lo dice David Topi Liliana Kauvuli acá me he notado varios Vanessa Hedorovich varias personas y fíjense en el sistema también me enteré hay un hay un instituto que se llama Tavistock de Londres que se que se a ver que investigan la manipulación mental y este lo has escuchado bueno eso es una realidad y eso es una cosa demasiado evidente demasiado evidente totalmente los grandes los grandes empresarios recurren a este centro este instituto para seguir manipulando la mente de la humanidad y este instituto patrocina el libro de curso de milagros les bajo ahí lamentablemente y para mí también fue una como una especie de desilusión tratan de mantener pero a ver no se creen en la desilusión quédense en el despertar vamos siguiendo y aprendiendo entre nosotros compartamos el desaprender para seguir aprendiendo y recordar lo que es nuestra alma en realidad esa riqueza de que si estamos en tantas reencarnaciones y hablo justamente el alma de Dios con el alma de Dios la conexión porque si estamos en la rueda del samsara y queremos salir de aquí para pasar a la quinta sexta no importa pues a donde tenemos que ir a Dios Padre y tenemos que hacer esa contribución permanente con Él porque si nosotros experimentamos aquí pues tenemos que ir a rendirle a Él no rendirle como como un servicio sino para seguir creciendo en conciencia entonces nosotros le damos esta donación a Él y Él nos sigue dando más donación a nosotros no más vida conciencia también se le llama a Dios Padre como conciencia universal entonces si nosotros somos conciencia somos de Él Cecilia aquí hay una pregunta que indudablemente ya usted soltó algo y quedó en el aire y yo soy abierto a escuchar también investigar por supuesto me encanta una persona de nosotros una una miembro del canal que me encanta que siempre está apoyando nos dice los invitados dan su opinión cada quien que investigue lea no se queda con lo que escuche no juzguemos eso me parece maravilloso que es lo que nosotros tenemos que hacer porque cada uno de nosotros tiene una manera de ver las cosas y todas son correctas cada uno desde su conocimiento y su interpretación pero usted dijo hace unos minuticos atrás curso de milagros yo conozco curso de milagros mi concepto es el mejor que puede haber sobre curso de milagros su enseñanza es maravillosa todo dirigido al amor pero cuando ya estamos dándole una carga porque usted alcanzó a mencionar a decir que está patrocinada de manera no correcta pues ahí hay una manchita que queda nos puede ampliar su concepto teniendo conciencia de lo que va a decir porque estamos nosotros y esto queda grabado de cuál es esa carga cuál es esa esa situación que usted nos menciona en relación a esto de curso de milagros porque curso de milagros lo de lo le quita la validez con sus palabras bien no 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 sepan que no quito validez ni niño fíjense que está patrocinado por esta entidad google el nun en este momento no he escrito que es diferente no 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 he escrito patrocinado es diferente es que hay una diferencia entre patrocinado y escrito voy a poner un ejemplo Alfred Nobel fue el hombre que creó la dinamita y la creó para el beneficio del mundo cuando la creó resulta que la utilizaron para la guerra y hubo más muertos que vivos con la dinamita de Alfred Nobel pero a través de Alfred Nobel se crea lo que es los premios Nobel que es para el beneficio de la humanidad hay enemigos y detractores todo lo que usted quiera porque somos humanos indudablemente pero el propósito de Alfred Nobel era que a través de sus premios Nobel la persona pudiera dedicarse a la investigación al servicio del mundo yo dejo la duda ahí ¿qué institución es? porque yo no la conozco Cecilia y por supuesto que lo voy a investigar sí, sí, sí miren simplemente leí busqué esta institución que se llama Tavistock T-A-V corta I-S-T-O-K es de Londres es un instituto Tavistock patrocina esto y es como les dije recién la maldad siempre se equivoca si fue tergiversado o impuesto para continuar porque a ver si hablamos de religión la han ido modificando ¿verdad? sí entonces si estos pilar este pilar que se oxidó tratan de poner otra parecida con otras palabras bonitas entonces muchas personas me han dicho sabes he dejado esto he leído el curso de milagros y la verdad que me ha despertado en otro en otro conocimiento hacia Dios y es verdad pues quédense con eso con esa riqueza pero que de esa riqueza en ese conocimiento más hacia Dios ¿sí? sepan diferenciarlo de qué propósito venía o cuáles son los propósitos o sea el propósito es la misma industria cambiando del nombre entonces a ver vamos a la industria vamos a poner ejemplos porque justamente a veces se necesitan así como tú me hablaste de los premios Nobel entonces vamos a la misma industria por ejemplo se está cambiando ahora la industria del consumo se está llevando más al vegetarianismo a consumir a insectos y vamos a consumir la misma proteína ¿verdad? pero a ver ¿seguimos en la misma industria? claro que sí incluso más cara no tomes leche de vaca toma leche de almendras y pero tú ves el envase de leche de almendras y tienes seis meses de caducidad o sea tiene unos conservantes peores que justamente la leche de vaca entonces ¿a qué vamos? cambiamos de industria ¿sí? pero mantenemos justamente lo mismo esto es parecido ahora ¿dónde vamos? que no nos engañen pero yo veo una gran diferencia Cecilia en ambos cursos de milagros yo lo conozco me parece maravilloso en mi concepto en mi concepto me parece revolucionario para el tiempo me parece muy valioso supremamente valioso más cuando cuando usted menciona esta entidad no tiene nada que ver con la redacción o con la canalización o el escrito o sea no podemos nosotros yo no le colocaría una mancha a algo que no la tiene porque si la empresa compra libros y los patrocinan los regalados yo lo felicito que me regalen uno porque yo no le veo hago esta aclaración porque siento que cuando cuando nosotros se interpreta de mucha manera hay 1400 personas conectadas con nosotros y cualquier persona puede salir de aquí después de haberla escuchado diciendo que el curso de milagros es maligno no que me busquen algo que no sea maravilloso entre el curso de milagros a mi me parece que es valiosísimo y es importante anotarlo y tengo la responsabilidad de aclararlo respeto por supuesto la opinión de Cecilia como la respeto la de todas las personas porque cada uno tiene su visión cierto pero vamos conozco un poco del tema y conozco el libro lo tengo conmigo mi señora es maestra de curso de milagros lo conoce me lo explica con mucho amor yo que maravilla entonces cada cada comentario se puede interpretar de cierta manera y yo siento que es un buen momento como para aclarar eso Cecilia si si por supuesto no 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 hablar de curso de milagros es algo exquisito es algo justamente como tú dices revolucionario en la luz divina de Dios por supuesto eso no 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 lo voy a quitar de ahí aparte es algo maravilloso incluso muchísimas personas lo he leído también lo honro todos los grandes maestros lo refieren totalmente Bayer Dyer Deepak Chopra claro todos todos absolutamente todos yo no conozco uno que no hable de curso de milagros exacto yo no 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 lo pongo en crítica sino le pongo en crítica a veces el querer o como lo quieren tergiversar si hay algo que lo patrocina para qué motivo lo querían llevar para cambiar qué cosa si por eso les digo la maldad se equivoca porque si lo querían llevar justamente para dormirnos pues no lo lograron al contrario lograron nuestro más despertar se entiende lo puse en mención porque busquen justamente este instituto si que lo patrocina directamente ahí es esto tal cual como decía en la aclaración de esta señora que habló recién ahí con mucho respeto no lo critico sino que si voy a buscar qué es lo que viene detrás si busquen qué es lo que viene detrás eso es nada más así como tú me dijiste el ejemplo del premio Nobel pero que yo dio la posibilidad a más personas con más premios Nobel por eso digo en la oscuridad si vino la oscuridad con un propósito de implementar esta enseñanza y las personas despertaron gracias a él ahí está la clave se entiende y lo bendigo y lo honro por supuesto porque el conocimiento que tiene el libro es algo magnífico totalmente y aconsejo recomiendo que lo lean si no lo han leído lo recomiendo es maravilloso es maravilloso es maravilloso pero también tomo sus palabras y lo haré que es investigar porque es importante hacerlo también investigar implica saber la fuente saber la credibilidad de la fuente porque ustedes en redes sociales como yo también podemos encontrar unas cosas que son bastante complejas y pues hay que remitirse uno a la veracidad al grado de profesionalismo al grado de responsabilidad porque también se puede utilizar para hacer el daño ¿cierto? también se puede utilizar para generar este tipo de comentario el hecho de que se pueda llevar a ese tipo de interpretación que también se puede hacer entonces estamos en un mundo donde el discernimiento debe ser un aliado de nosotros ¿cierto? yo escucho sí es importante uno porque aquí en redes se consigue de todo se consigue absolutamente de todo totalmente por eso les digo fíjense en el uso de la palabra el uso del verbo bueno Cristo sabe muy bien que era verbo es el amor Cristo ¿sí? pero a ver ¿a dónde voy con todo esto? vuelvo a lo mismo porque podemos hablar poner miles de ejemplos y todo ir a buscar y hurgar eso nos cuesta todo porque nos han enseñado a limpiar la chapa de afuera ¿no es cierto? y no yernos hacia adentro entonces busquen hacia adentro busquen el interior pongan en manifiesto pero con la autocrítica constructiva no con la crítica decir ¿pero qué están hablando? ¿de qué están diciendo? bueno si se quedan con la pregunta investiguen hemos dado varios nombres aquí investiguen simplemente ahí pero esto de que va va de este despertar de conciencia de poner en manifiesto justamente estas circunstancias ¿qué hago? me quedo en el bucle repetitivo de por ejemplo perdón de la pareja que me engañe del jefe que me maltrate de que me quiten más de mi sueldo de que mis compañeros hagan no, no, no tengo que buscar en mis fortalezas el cuidado de mi energía yo doy muchas técnicas ante esto cuido mi energía y elevo mi vibración al elevar mi vibración verán que es una especie de soledad que uno va teniendo porque se van a ir reencontrando con personas que también piensan de esta misma manera entonces van elevando la vibración y es ahí donde nos vamos a encontrar con esta energía que está entrando en el planeta muchos le dicen este proceso del parto si estamos pasando por esta malla que es la malla del miedo porque todo se encausa acá el miedo incluso hasta para una palabra una definición nueva se queda acá en el miedo de no seguir buscando porque respeto a rajatabla mis creencias es cierto pero que tal si vemos un poquito más allá de las cosas si nosotros nos han mantenido en un bucle incluso hasta en la escuela por ejemplo te enseñan en la primaria primer grado la célula segundo grado también te enseñan la célula tercer grado también la célula entonces son ciclos repetitivos para que tú te mantengas entretenido con lo que pasa allá afuera ni que hablar con los shows pero no vayas hacia adentro si al final y al cabo es justamente ahí donde está la clave entonces buscar estas diferencias necesarias este proceso de parto que muchas personas están manifestando dolores de cabeza palpitaciones problemas en el miocardio bueno es justamente este paso del despertar para encontrarnos con esta hermosa energía que está entrando el planeta tierra sálganse en el miedo busquen herramientas para salir del miedo busquen meditar caminar descalzos en la tierra busquen alternativas hay miles de cosas para hacer conéctense con el uso de los sentidos que es el primer contacto con lo que tenemos hacia afuera y lo de afuera hacia adentro entonces ahí en ese proceso maravilloso es en donde su hermoso corazón se conecta claro tenemos miles de glándulas en el cuerpo pero son siete las más importantes y están relacionadas a la energía universal o al reiki entonces si tenemos nuestros chakras alineados conectados con la luz divina con la madre tierra tienen que estar todo en sincronía entonces ahí no nos van a producir no nos van a molestar no nos van a estar digamos en ese proceso de duelo de adormecimiento entonces nos vamos a alejar con nuestra alta vibración de todos estos seres que son digamos vacíos huecos portales orgánicos como sea o desalmado o que estamos rompiendo ya el contrato álmico así es como los identificamos de esa manera me lo tengo que identificar en mí misma en ti mismo que si es una persona no importa si me pongo a averiguar si tiene alma o no tiene alma me fijo en sus acciones en sus actitudes entonces tengo que trabajarme en mí es esto que le digo ahí esa es la clave esa es la clave lo trabajo en mí ¿cómo? buscando mis fortalezas y con mis fortalezas salgo adelante cuido mi energía porque muchas veces decimos no, ponte un escudo que tienes que protegerte que tienes no, no, no hay otras alternativas entonces disfruten el paisaje disfruten el amarse a sí mismos ahí en donde cuidan la energía y elevan la vibración Cristo tenía la vibración más elevada posible es hermosa la vibración de Cristo entonces yo que he estado con él yo que he compartido es así como él lo muestra las personas que deseaban sanar siempre se arrimaban a él y sanaban con su alta vibración sí las que no querían sanar por supuesto se las respeta y que sigan su camino o que sigan tratando de mantener este sistema ya caduco el sistema gubernamental el sistema educativo el sistema ya saben que ya quebró entonces ¿estamos en una nueva era? claro que sí sigamos las huellas de Dios sigamos las huellas de Cristo eso es importante porque elevando nuestra vibración ahí nadie nos alcanza nadie nos alcanza para seguir perjudicando nuestra vida entonces el mensaje es ese es diferenciar simplemente no hace falta estar en este momento querer tener un don porque tenemos todos los dones mucho discernimiento Cecilia claro mucho discernimiento entonces el mensaje está ahí es que desde el lado de la mediunidad yo se los puedo compartir porque los veo y sé que es desesperante a veces para mí porque poder darles este conocimiento ustedes sé que me cuesta me tildan la loca ¿no? como se decía uno ya está acostumbrado uno ya está acostumbrado aquí pero es que es normal Cecilia cuando nosotros empezamos a hablar de temas vamos hoy yo sabía que el tema iba a ser polémico y hay una polémica aquí en el chat que yo lo tengo aquí a mi derecha hay cientos y cientos de mensajes aquí no se trata de quien tiene la razón se trata de que usted llegue a su propia verificación porque como hablamos nosotros aquí siempre y ahora no es algo nuevo para que Cecilia lo conozca yo digo cuando hago mis intervenciones solo en el canal Cecilia yo le digo no me crean nada de lo que yo le digo ¿eh? hablando de mí y hablando de todo nosotros tenemos la responsabilidad de investigar la responsabilidad de empezar a indagar si queremos ahondar lo que sí los invito es a no juzgar porque si entramos nosotros en un estado de juzgamiento y nosotros salimos a la calle a juzgar a todo el mundo pues no solamente usted está dormido espiritualmente no, está roncando espiritualmente más abajo del dormido yo lo invito céntrense en su propio desarrollo no miren para el lado ni para el frente céntrense en ustedes en su propia auto observación en su propio conocimiento en que ustedes se encuestan su capacidad de honestidad de transparencia de conciencia en darme cuenta cuando yo voy a juzgar a alguien bajo qué necesidad tengo que hacerlo cómo voy a condenar a una persona porque todo eso se llama karma todo eso se llama karma y todo lo que nosotros hacemos que pueda dañar a alguien tarde o temprano nosotros mismos seremos como esos receptores de lo que nosotros mismos hemos creado por eso cada palabra por eso cada acto por eso el nivel de pensamiento también influye mucho y hay que tener muchísimo cuidado mi querida Cecilia muchísimas gracias se nos fue una hoy ha sido de los ramas más largos pero estaba muy interesante muy interesante hay muchos comentarios como le digo de personas que bueno unos para acá y otros para acá pero no se trata de eso no se trata de quién gana pulsos de nada sino al contrario investiguen estudien escuchen lo que les ustedes les filtra les vibra desechen lo que no les vibra y mañana seguiremos aprendiendo mi querida amiga muchísimas gracias ha sido un gusto tenerla con nosotros muchas gracias tal cual como tú dices investiguen busquen no hace falta ni ser más avanzado ni ser sino compartirnos en amor y en vibración alta les agradezco mucho Cecilia muchas gracias a todos ustedes un inmenso abrazo muchísimas gracias por acompañarnos los invito a que ustedes me acompañen en Instagram en Instagram voy a empezar a hacer una serie de encuentros que son cosas casuales hace unos días atrás hace solo 5 días atrás hice algo en Instagram y en 5 días tiene un millón de visualizaciones mostrándome que hay un gran interés de conocerte ese tema en esa red social entonces lo estaré haciendo allá para quienes quieran acompañarme en Instagram voy a buscar por aquí el crédito para que ustedes lo conozcan aquí está aparece el mismo nombre Cristian Arguello Gómez acompáñame en Instagram y ahí seguiremos hablando entendiendo reflexionando y por supuesto aprendiendo seguiremos en este camino de la vida todos los días teniendo algo nuevo cuando algo nos rompe las creencias pues es maravilloso porque también da la apertura a estudiar a investigar y la verdad está en nuestro corazón y esa verdad se llama resultados en la vida como nosotros vivimos nuestra vida si estamos en paz y en armonía sin necesidad de juzgar a nadie estamos en el camino correcto y ese camino nos va a llevar a unos niveles de conciencia maravilloso para todos mi abrazo mi cariño mi bendición me despido recordándoles como lo hago cada día que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida